¡Uyuyuyuyuyuy! Hermoso, hermoso ¡Uyuyuyuy! ¡Destruido! ¡Ah, perro maldito! Impacto crítico ¡Uyuyuyuyuyuy! ¡Ay, cabrón! Ándele, ándele, le di, le di, le di, le di ¡Uy, me quería dar ese perro, eh! ¡Vamos por él! ¡Ven, Jack! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahh! ¡Ahh, le di, le la! ¡Ya me animado! ¡Ahhh! 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 ¡No más estuvo cañón! ¡Uh! Perrito, quítate de ahí, cabrón! ¡Me estás aplastando el pedal! ¡Qué buena! Viene muy rápido y ¿qué se cree? ¿Que no le podemos dar en su madre? ¡Ahhh! ¡Ahí le daba! ¡No mames! ¡Qué mamada! ¡Ven acá pendejito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Bien, bien! ¡Le di, le di, le di! ¡No! ¡Ahí han destruido! ¡Eh! ¡Ahhh!